Música Video 1. Configuración B-Palma Dormir Sombrero Sombrero Enfermera Enfermera Culebra Microbús Microbús Mal, malo, mala Mal, malo, mala Buenos días Buenos días Olvidar 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 General General Atención Atender Atención Atender Privado 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 Hablar Hablar Negro 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 Sandinista 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 Bañar 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 Saber 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 Pelón Pelón Calvo Pelón Calvo Pelón Calvo Hola 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 ber年 Misa Bisa Misa Burla 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 Berla 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 Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del SINAPRED con el apoyo de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua programa Todos con Voz, MINSA, MINED, Cruz Roja y Dirección General de Bomberos